Las principales calles, avenidas y vías rápidas de la Ciudad de México lucieron esta mañana prácticamente vacías y en silencio luego de los festejos por el inicio de 2020. Como pocas veces en el año, se puede circular sin contratiempos en vialidades como periférico, viaducto, circuito interior, insurgentes, paseo de la Reforma y calzada de Tlalpan, debido a que el paso de vehículos es esporádico. En las primeras horas de este 1 de enero, el habitual ruido de motores, claxons y transeúntes en la capital del país cedió su lugar al silencio y a la calma. Algunas personas aprovecharon la mañana para salir a ejercitarse o simplemente tomar fotografías del inusual panorama citadino.